Buenas, ehm, bueno, hoy os quería enseñar este juego, un poco raro, ¿no? Se llama Choaniki, es de la Sega Saturn, y como veis es del año 1996. Los japoneses no estaban, ¿qué coño es esto? Los japoneses no estaban muy... ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto se supone que es la intro, ¿vale? Pero qué miedo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué coño? En serio, la música es de peli porno. ¿Qué es esto? En serio, qué miedo. ¿Qué? 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 Espérate, que sigue, que sigue. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver esas canzoncillos, ¿qué es esto? Sin palabras estoy, de verdad. Esto no lo había visto yo. Ay, una rosa ahora, venga. ¡Ay, por favor! ¡Bueno! Y hasta aquí la intro. Bueno, vamos a jugar a lo que es el juego, ¿no? Que un jugador, sí. Vamos a elegir a la chica, porque hay demasiados chicos en este juego, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me estoy matando a un bosonica? Ay, por favor. Ay, por favor. Es que no tengo imaginación y no sé qué es lo que estáis parando. Y esos señores, con el pelo afro, volando, pero... ¡Ay! Me han matado. Atapam, palapam, palapam. ¡Mira, señor! ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has dicho? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué está saliendo de ahí? Hostia, puta, qué miedo. ¡Ah! 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 ¡Muda! ¡Calvo! ¡Ah! 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 ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! Bien, bien. Me gusta. Ahí, morir, morir, morir. ¿Llevan un hombre con un pato? ¿Llevan hombres con patos? No os recomiendo este juego, a menos que queráis tener una noche loca. Llena de drogas y sustancias tóxicas. Y posiblemente os parezca genial. Pero lo que es el juego es una... ¡Mierda! Pero está gracioso, ¿no? Ver como los japoneses cada vez están peor. Hemos llegado al jefe otra vez. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Por favor, que... ¿Qué enfermedad? ¡Pino!